La Infanta Margarita. La Infanta Margarita era hija de Felipe IV y de la reina Mariana de Austria. Nacida el 12 de julio de 1651, se casó con el emperador Leopoldo I de Alemania el 12 de diciembre de 1666 y murió el 12 de marzo de 1673. Es opinión general que este cuadro fue el primero de varios retratos de la Infanta ejecutados por Velázquez y que la modelo podía tener unos tres años cuando posó para él. El artista consiguió entrar en la frágil personalidad de sus modelos, trasladando al lienzo su fastidio, su comedimiento y también una dosis de alegría, la que surgiría no bien acabaran de posar. Y todo ello a pesar del formalismo riguroso de la corte española, según el cual los principitos tenían que ser encerrados en rígidos guardainfantes y adornados con trajes fastuosos. La gran habilidad de Velázquez radicaba en captar la instantaneidad de una expresión sugerida por el rostro, o una ojeada furtiva que revelaba el carácter del modelo, el verdadero del niño y no el que podía aflorar durante una breve sesión. La vibrante calidad pictórica de las pinceladas, la manera de extender el color, los reflejos levemente sombreados recuerdan los retratos de niños de Renoir. La afinidad estilística y artística existente entre los dos artistas es perceptible sobre todo en la delicadeza cromática de la alfombra, la tela que cubre la mesa y el traje de la modelo.